Si ahora, en la Navidad, no se puede tener una Navidad ni un fin de año sin hablar de los niños, que son los grandísimos protagonistas. Por eso, en el cine Callao, en Madrid, se están haciendo unas representaciones por parte de los cantacuentos, que otras veces han estado aquí en el programa. Ellos están allí hasta el día 5 de enero, o sea, hasta el mismo día en que por la noche llegan los reyes, están los cantacuentos a las 12 del mediodía. Por la mañana, que os lleven a verlos, los niños que estáis de vacaciones, que os lleven a verlos. Y ahora, para invitaros a ir, van a cantarnos Supercalifragilístico espiralidoso. Cada día me lo pone más difícil. Supercalifragilístico espiralidoso, aunque suene extravagante, raro y espantoso. Si lo dices con soltura, sonará armonioso. Supercalifragilístico espiralidoso. De chico yo me acostumbré a tartamudear, mi padre mi nariz torció para enseñarme a hablar Mas cierto día yo escuché cuando era ya mayor, la frase con más letras, la palabra más altruz Supercalifragilístico, espialidoso, aunque suene extravagante, raro y espantoso Si lo dices con soltura sonará armonioso, supercalifragilístico, espialidoso Si el gato se ha comido y tu lengua es igual, siempre hay una frase que sin lengua sonará Enséñame las letras que vamos a empezar, con un gran traba lenguas para bien deletrear S-U-P-E-R-C-A-L-I-F-R-A-T-I-L-I-S-T-I-C-O-X-P-I-L-I-D-O-S-O Supercalifragilístico, espialidoso, aunque suene extravagante, raro y espantoso Si lo dices con soltura sonará armonioso, supercalifragilístico, espialidoso Supercalifragilístico, espialidoso Supercalifragilístico, espialido, 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 esp